Amigos de Sanford Boxing, estamos con el rival de Manuel el Vaquero Navarrete con Liam Wilson. Liam, primera vez en los Estados Unidos, primera vez en 12 rounds, primera vez contra un mexicano y primera vez en un título mundial mundial. Sí, primera vez, estoy muy emocionado. A muchos de mis grandes profesores, los que me gustaba cuando era niño, Morales, Márquez, Barrera, ellos eran mis ídolos en el boxeo y para poder llegar a América, mi sueño es ser campeón mundial, así que venir y luchar por el título mundial y luchar a un campeón mexicano, yo estoy muy orgulloso de hacer eso. El sueño podría ser que llegue mañana, aquí en la Deseret Dime Arena, contra uno de los más, no sé, con los más luchas cada año, como Navarrete, él ha hecho cinco defensas de título en un año, así que él es un campeón activo, ¿verdad? Sí, sí, es un lucho lucho, él está bien experimentado, ha jugado a quién, ha jugado a quién. Ha estado en estas luchas luchas antes, pero creo que no ha jugado a nadie como yo. Y voy a mostrar el mundo a la noche a la mañana. Tu último lucho fue con un hombre argentino, dos argentinos, en diez rounds, y tu ganaste la posibilidad de enfrentar Navarrete, que él se va a la lucha en el pasado con Oscar y luego te llegas a este lucho. Sí, es divertido cómo funciona el mundo. Ya sabes, hemos hecho un lucho, es Navarrete, es un lucho, y espero que ganen este lucho y llegue a Valdos a la próxima. Un largo lucho, y Navarrete pagará por eso, ¿verdad? 100%. 100%. ¿Qué puedes decirme sobre Navarrete, tus palabras sobre él? Es un lucho muy experiente, muy no autodoc, muy no convencional, impredictable, pero es algo que no he tenido que enfrentar. He tenido muchas luchas, he estado en el boxeo durante muchos años, y estoy bien y muy preparado para este lucho. Estoy listo. ¿Qué mensaje puedes decirle a Navarrete? Pues ahí está, amigos, Sanfer Boxing. Este fue el rival de Manuel Lovaquero Navarrete. Y recordad a todos, somos Sanfer.